Bueno, escuchen, tengo algo para mostrarles Y no es mi pene En ese cofre que está ahí, guardé cosas nostálgicas El que se ría de algo de mi yo del pasado Permaban A ver Con qué empezar, ¿no? Tengo ropa de cuando era bebé, creo Esta era mi mantita, de cuando era bebé Esta la puedo usar todavía, boludo Amigo, mi vieja tiene estas cosas re bien cuidadas, boludo, literal A ver Amigo, buenarda A ver si me entra todavía Amigo, tenía la cabeza re chiquita, boludo Era fachero de guachín, eh Che, mi vieja, ¿por qué me regaló una gorra que parece de Estados Unidos, boludo? Re cipallo Ni yo me acordaba que tenía estas cosas, eh Les aviso O sea, estamos viéndolos juntos Porque ni yo sé lo que hay acá Literalmente, para que sepan el contexto Fui a la casa A la casa de mi mamá Y estaba ordenando todas estas cosas Y le digo ¿Tenés una banda de cosas re guardadas? Y me dice Sí Y le dije Bueno, no me muestres nada Lo voy a mostrar en stream Pero bueno, miren Esto es de cuando era bebé ¿Me entrará todavía? No Amigo, creció un montón Todavía me entra Che, qué divertido ¿Qué es esto, boludo? Amigo ¿Qué? ¿Cómo mierda me entraba esto? Medias ¿Esto se agrochaba, creo? Ah, esto era tipo una camperita Amigo, esto literalmente me cubre un testículo cada uno ahora, eh No Chupetardo Chupete en el orto Lo usaba ¿Esto qué será, chat? Esto es la cucharita que usaba, creo Era la cucharita que usaba para tomar proteína Cuando tenía seis meses, por ahí Era Tomás Massa Empiezo a sospechar que era gay, amigo Tiene un sticker pegado de qué son las divinas, boludo Las Barbie, no sé Bueno, miren Esto era aparentemente primer grado, creo Amigo, fuera de jodas La profesora me ponía todo bien Escuchá el versito ¿Te animás a cantarlo? Pintá la letra y el dibujo Yo tengo un elefante que se llama Trompita Y mueve las orejas si tiene alguna queja ¿Eh? No es así la canción Escuchá el verso Pintá la letra y el dibujo Un festín se hizo la iguana De bichitos y mosquitos Se preparó una ensalada que come con dos palitos Menos originalidad tenían las profesoras, amigo Tres Estaba destinado Cuando yo estaba aprendiendo a escribir Lo que me pasaba Era que no ponía espacios No los entendía Entonces escribía todo junto Igual yo aprendí a leer y a escribir bastante de chico, la verdad Pero ven que escribía todo junto Unimos Araña Estrella Cuento Los Tres Chanchitos Uy, no, lo que Por Dios, era disléxico Semáforo Diamantes Diamantes puse El Minecraft Uuuu ¿Qué será esto, amigo? Che, me da mucha intriga abrir el orto Boletín de calificaciones Educación secundaria Oh, shit No, durísimo No, durísimo lo que estoy viendo No lo voy a mostrar esto, eh Primero de secundaria Mirá, mi primer año en secundaria, boludo No, 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 pará Porque es un montón esto, eh Ciencias naturales 6, 6, 9 Ciencias sociales 6, 10, 10 Educación artística 8, 8, 8 Educación física 7, 7, 7 Inglés 9, 8, 8 Matemática No, matemática 5, 4, 4 Prácticas del lenguaje 7, 6, 5 Construcción de la ciudadanía 7, 6, 9 Qué locura Se ve que me costó el primer año de secundaria, eh Oh Se viene el arte ¿Están preparados? No Un jet Justin Bieber, boludo Uh, acá Acá ya habían señales LGBT, eh Prepárense ¿Qué era esto, no? Un robot LGBT Robles y fuera un robot O sea, intentemos analizarlo Tiene dos misiles que lo hacen volar tipo jetpack Y tiene como un casco con pinches, no sé ¿Y esto de dónde lo habré sacado? Estas cosas El Doctor Octopus de Spider-Man, boludo Qué poronga era eso No, 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 gente, no No, gente, no No dibujé esto con 12 años No están listos Esto es un Bob Marley sandía Amigo, ¿por qué dibujé un chabón fumando porro con los ojos rojos a los 12 años? What? Es un montón, amigo No, buen ardo Che, amigo, dibujaba bien, eh, de guachín Miren este super samurai Es como un samurai super seashin Uh, gente, este todavía me lo acuerdo Miren el rapero que tenía como un Kamehameha y tiraba notas musicales de poder El puto porta, amigo Oh, shit Uh, me golpeé el cudo Uh, paren, paren Carpeta de artística de cuando tenía 12 años Esto creo que son muchas E o muchas M Esto no sé qué se supone que es Pero quería expresar mi arte Uh, buen ardo, amigo Qué drogadicto que era Paren, acá me puso un 9 Pero me clavó un signo de pregunta la profe, amigo Es un dinosaurio que escupe fuego con lentes, con capa, full shigachat, con fuego LGBT y un estómago raro ahí Y está yendo a defender porque un guachín está robando un banco Y atrás puse TP número 10, figura y fondo Tanto las figuras como los fondos pueden 3 puntos Y me puso un signo de pre... Eh, qué concha quise decir, amigo Era arte, ¿entendés? Arte incomprendido, amigo Eh, este está bueno, boludo Está hecho con pedazos de revista Un chabón andando en skate ahí Facha Falta la teoría, completar Chupame la pija Wow O está escupiendo un meteorito o está absorbiendo un meteorito para que no caiga a la tierra No, este es terrible Me gusta, dos puntos Correr, caminar, mojarme, bailar Haciendo un pool party ahí Mirá, ese de ahí literalmente es el jabo, ese Encima, ¿por qué me hacía el símbolo de la paz? En el pecho, ¿qué flasheaba? No, esto es muy duro, gente Acá se van a reír No pregunten qué es No pregunten En mi cabeza debe ser un elefante eso Amigo, era re drogadicto, boludo ¿Qué dibujo? Con 12 años, ¿qué hago? Gente, de los creadores de foco Llega Y llega ¿Por qué hacía esto, boludo? ¿Qué carajo? Amigo, re turbio esto, boludo Soy el padre de un nene y me trae este dibujo de la escuela ¿Sabés cómo lo interno, amigo? Ok, queda esto, chat En teoría, acá tenía 4 años Búsquenle la forma, por favor Porque yo no la encuentro No, esto es re turbio, amigo What the fuck? ¿Por qué hice esto con 4 años? ¿Qué? Amigo, full esquizofrénico Oh, oh, oh Esto lo puedo vender por un millón de dólares ¿Quién me lo compra? Subasta, ya ¿Cuánto dan? 5 pesos Bueno, 5 pesos a la una ¿Qué era esto, chat? ¿Qué concha era esto? Era un capo, el chabón escribía re bien a los 4 años, che No, qué droga Imaginate lo drogadicta que era mi mamá, amigo Si yo era un esquizofrénico ¿Qué será mi mamá que hizo una mano con 6 dedos, no? ¿Qué será esto para un nene de 4 años? ¿Es un sol con ojos? Amigo, mirá, hice a los del meme Hice al del meme ese... ¿Cómo se llama? Amigo, literalmente lo predicté Lo predicté, mirá Con 4 años Antes de que exista Acá un Winnie Pooh Un Winnie Pooh fumando porro ¿Qué mierda era esto, boludo? What the fuck? Uh Oh, shit Este lo vendo, gente Arte abstracto de un nene de 4 años Escucho ofertas Esta carpeta guarda muchos y lindos momentos que compartimos este año Cada vez que la hablas recordarás cuando aprendiste una nueva canción Mezclaste colores o escribiste por primera vez tu nombre Siempre tenemos aquí para recibir un beso tuyo Hasta siempre Tus sueños Alejandra y Patricia Mentira No estuvieron siempre para mí Alejandra y Patricia No estuvieron siempre para mí Son unas mentirasas de mierda, boludo ¿Sabes cuántas veces las necesité? Y nunca aparecieron Estoy re triste, boludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!